¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren... ¡Me voy a mudar con mi señora! 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 ¡Súper bien! ¡Woo! ¡Hola chicos! Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo en YouTube, los he tenido abandonados, lo siento mucho Ya extrañaba grabar en mi setup, que creo que no he grabado en mi setup desde que... antes de Jair Creo que no he grabado aquí, y por cierto, muchos se están preguntando, ¿qué pasó con Jair Luz? Porque Jair esto, Jair aquello... Bueno, todas las preguntas que tengan para hacer, lo dejan aquí abajo en los comentarios Las preguntas con más likes, las voy a responder en un próximo video, que seguramente lo voy a subir pasado mañana Así que dejen sus preguntas chicos, que vamos a estar con todo Y si quieren ver, cuando grabo eso, vayan a mis directos en NimoTV, porque ahí estoy haciendo los videos siempre Eso lo estoy grabando fuera de directo, así que nadie lo está viendo Este video es exclusivo, así que nada, estoy on fire, estoy on fire Aunque a muchos no les gusta mis directos en NimoTV, porque juego al Valorant Y es que es un juego que le he estado dando muchísimo, o sea, el Valorant está buenísimo A mí me encanta el Valorant, pero bueno, también juego Free Fire de vez en cuando No les voy a mentir, pero Valorant es que he estado rankeando y cada vez juego mejor Y a mí cuando en un juego, juego mejor, me motiva más No sé por qué Free Fire, les juro, les juro que me anda muy mal en mi PC Cambié el procesador, cambié todo y lo mismo, el Free Fire me anda mal, no sé configurarlo No sé cómo le hacen los pros Le intenté pedir ayuda a todos los youtubers y todos me dijeron que haga exactamente lo mismo Y no me anda Free Fire, así que decidí, por así decirles, mudar a otro juego Al menos en mi tiempo libre, me gusta jugar Valorant porque como les vuelvo a repetir El Free Fire no me anda bien, se me traba todo el tiempo, se me cierra el juego Y eso que tengo una super PC, no van a querer decir No, es que tienes una PC de mierda No, es una PC muy buena Así que si ustedes quieren darme consejos de Free Fire De cómo me anda bien y todo eso Me lo dejan aquí abajo en los comentarios Si no, me mandan un mensaje a mi Instagram o a mi Twitter, a cualquiera de los dos lados Yo les voy a estar leyendo sus mensajes, mis bebés Muchas gracias por todo y los quiero mucho Otra cosa, antes de regresar con el video Les quiero decir que he grabado con Barbie, con la novia de Donato, así es Hemos grabado un vlog en la Argentina Game Show Lo tengo ahí para subir, pero no sé si a ustedes les va a gustar Así que quiero que le den like y que me digan aquí abajo Si quieren que suba ese video en la Argentina Game Show con Barbie ahí Caminando por todos lados Va a ser un video muy cortito, pero espero que les guste Si lo subo y díganme aquí abajo también si lo quieren ver Ahora sí, vamos a regresar con el video Porque estoy seguro que muchos quieren ver esta reacción Epiquísima de la broma de Yair Que le hizo Eric Baldo Yo no la he visto, me he guardado para este video Así que nada, vamos a verla Dentro video Bueno, ahí encontré, se llama Mi editor me confiesa que le gusta Lug Gaming y termina muy mal Nos peleamos Vamos a verlo, le voy a dar like Porque a Yair se merece que le hagan bromas No me entiendes Pero vamos a ver ¿Estás hablando de Chile? Eh, Eric ¿Y tú que no se para? ¿Estás hablando de Chichichimoto? ¿Puede Chichimoto? ¡Ah! ¡No! ¿Qué? Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy aquí Yo sé Eric Baldo Y estamos en un nuevo video Y como están viendo Yo sé Eric Baldo Amo porque él es el editor Entonces él evitó esto En el título No sé cómo le va a poner este vato Es más, no sé si lo va a subir Porque esta broma Lo subió Siento que va a estar muy pesada Trata de que le voy a decir a Yair Que me gusta Luz Siguele jugando al piñajo No sé cómo vaya a reaccionar En serio, en serio De hecho aquí está Me da mucho nervios el hecho ya de saber eso No sé qué está haciendo Preparando cosas Quiero saber qué dijo Yair Ahorita ya les voy a decir que Pues que me hagan segundas ahí Pero bueno Ahorita Yair está en el cuarto dormido No sé qué vaya a hacer Pero voy a preparar las cámaras Le voy a decir que tenemos que hablar Y a ver qué pasa Yo no sé qué va a pasar No sé si me voy a mostrar a chingazos o no Pero bueno Deja tu like Hermano, ¿cuántos likes por esta broma? Es una broma en Acapulco En una mansión Sobre Luz Gaming Dándole a su madre Mínimo, 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 mínimo 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 180 mil 180 mil Mínimo, mínimo Y si llega a 300 mil Le hacemos una broma más pesada Pasa aquí en Acapulco Así que tiene que llegar así O sea, directamente estás aquí Like Ya dejé mi like yo Preparamos broma y sobres Ábrele a Yair Yair Tócale la puerta, creo que está dormido Yair Pero bueno Me cago Me cago Me cago, perro Ey, güey, tráeme algo, ¿no? Unos papitas o una coca, no sé Sí, güey Ay, qué rico Doritos Por cierto, me traje Como cuatro bolsas de taquis y un montón de México Y ya me comí todo Es muy rico, lo picante de México Extraño México, quiero volver Ey, güey, es que Tengo que hablar contigo ¿Qué pasó? Es que quiero Quiero hablar contigo de De luz ¿Pero qué pasó? Venga, huevos Pues mira No sé Yo siento que Las bromas que le has hecho Cuando te pican los zancudos, güey Sí, espérate Que estoy yendo bien Los zancudos Ok, ok Cuando Los zancudos He editado las bromas Que le haces a luz Siento que No sé, güey Que no deberías de hacérselas Porque ¿Tú las editas, güey? Todos Sí, hermano Pero pues yo lo hago por trabajo Y yo estoy hablando más por sentimental O sea, siento que ella se pone triste Y no me gusta ¿Por qué no importa, güey? Si me pone triste o no Pues es a lo que voy O sea, no sé, güey No estás aprovechando que es una buena persona Y yo quiero Intentarlo, güey O sea, sé que se escucha gracioso, güey Pero Pues yo te estaba hablando O sea, que qué opinabas ¿Pero qué estás diciendo, güey? No lo entiendo I don't understand ¿Eso que escuchaste? La morra ni te saca, güey Porque no me conoce En el video de Las preguntas incómodas Tú le preguntaste ¿Andarías con mi editor? Y ella dijo Es que no lo conozco O sea, si me conoce Pues se va a decepcionar, güey Se va decepcionando Me estoy poniendo roja Qué mamón ¿Cómo sabes? Yo tengo bonitos sentimientos Pues la mame, güey Los sentimientos ¿Qué? ¿Y tú cómo para qué, güey? Yo no le hago bromas, güey Ella no quiere que le hagas bromas Por eso X y le hago bromas o no El pedo es que ella y ella Todavía no es pedo, güey A ti qué chingada Te metes, güey Yo siento que no la quieres Y yo, neta Las veces que editan los videos Siempre digo Pinche Yair, güey ¿Por qué le hace bromas, güey? Si es tan buena persona O sea, yo me estoy avisando Porque Ah, me estás avisando Sí Estoy avisando que Que ahorita le voy a mandar un mensaje De huevo, güey ¿Qué? ¿Qué mensaje? ¿Qué es puñeta? ¿Qué? Es un hola, güey O algo así ¿Un hola? ¿Te refieres conmigo? ¿Qué quieres, güey? No, yo Yo quiero hacer algo más ¿Qué? No, güey Puñetas, güey Ya tu puñeta Pendejo, está el chapulín, güey El hijo chapulín ¿Cómo le decimos a Eric Baldo? ¿Chapulín Baldo? ¿O cómo se llama? ¿Qué es este, güey? Güey, sí Ya te lo has dado chapulineando Antrax, güey ¿Estás hablando del chile? ¿Estás hablando del chile? ¿Estás hablando del chile? Eh, espérate ¿Estás hablando del chile? Espérate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La mamada que me está diciendo, güey Que quieres ser novio de Luz Gaming Me está diciendo No, ni merda Ven Ven Es que le digo, güey Que la trataba ¡Está transpirando! ¡Está transpirando de dronelio! ¿Qué es lo que está pasando? Me siento mal Por cómo le hace las bromas a Luz No No se lo merece Ay, sí, ay, sí No, no Yo te trataría mejor Lo vas a decir ¿La estás defendiendo? No Quiero decirle que Le quiero intentar A la de él ¿En serio? Hermano Tú por amor No me lucharías por la persona Pero ¿Cuál amor, güey? Si es Si es tu compa, güey Espérate ¿Qué es esto? ¿Tú adquieres A Luz Gaming Y literalmente ¿Quieres andar con ella? Nada, güey Ya, güey Ya, dime Estás mamando ¿Verdad? 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 ¿Verdad así? Pero ¿Quieres estar ahí con ella en serio? O sea, pues O sea Estás diciendo bien, bien Que tú quieres a Luz Gaming así Enfrente de ahí Estás mamando, güey La neta se me hace una chingada O sea, no pasa nada Pero me refiero Que estás diciéndolo bien Mira, ven, güey Pero estás diciéndolo bien ¿Ven qué, güey? ¿Ven qué, güey? Es que, güey Me das miedo, güey ¿Pues miedo de qué, güey? Por lo que Espérate, güey Otra lo que está diciendo Espérate, güey Pero espérate Deja que lo explique No, mami Estoy llorando O sea, tú quieres con Luz Gaming Realizarmente ¿Ya estás hablando con ella? Y, güey, pues dile algo, cabrón Espérame Estoy pidiendo explicaciones Espérate, güey O sea, es que no seguimos Es que no estoy No estoy diciendo nada Porque estoy viendo el video Tengo dos pantallas Veo para acá Veo para acá Y como Vamos a seguir No, güey Ya, no, mami Espérate Déjalo terminar de hablar La otra vez yo subí una historia, güey Te subí mi conversión con ella ¿Para qué veas aquí en arma, güey? ¿Por qué me reaccionó con una carita? ¿Para qué veas aquí en arma? A ver Tengo cargando a mi celda Llegar con el cuarto Puro pedo, es puro pedo A ver, a ver ¡Muéstrale! Que no es cierto ¿Qué es lo que está diciendo? No tiene nada de malo No tiene nada de malo Que vea, ¿verdad? No tiene nada de malo, güey ¿Están cuándo, güey? ¡No! A ver, es que no tiene nada de malo O sea, si él la quiere Pues no tiene nada de malo Pues no La muerte ¡Ey, Josué, que se prende! ¿Qué hermos? O sea, por su amor No, físicamente Tú eres mi hermano No, no, no Es que ¿Cuál pinche hermano, puñeta? Si te estás diciendo Lo que estás diciendo, güey ¡Mamé! ¡Guau! Eso fue muy rápido, Scooby ¡Le voló la chancla! ¡Ey! ¡Ah! ¡Que no! ¡Pombo con hermano, güey! ¡Por eso, por eso! Espérate, güey O sea, te lo tenés que hablarlo bien, güey Y te explique bien, bien, güey Porque nos trataba nomás Güey Es que es lo que quieres nada más Espérate, güey ¿Tú qué pedo, güey? Chaponín es malo, güey, qué verga. Chaponín es malo lo que dije yo. Quiero luchar por ella. No pasa nada, güey. No pasa nada. No, 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 ya, ya, ya. De compras, de compras. Ya, güey. ¿Tú lo amarras? No. De compras. La tratas un poquito mal, güey. ¿Y tú si no te paga hasta mal? Güey, ¿por qué tú no mandas cuando te pagues? Nunca lo vi tan enojado. Ahí se golpeó, güey. ¿Por qué está, güey? ¿Qué haces? ¡Esto tiene que ser una broma! ¡Lo tiró dos bicis! Tampoco, tampoco te emociones. Ya, güey. Tampoco, tampoco te emociones. Ya, güey. Quiero que me vayas, güey. No mames, güey. No te emociones, güey. No te emociones, güey. Amigos. Ah, su pinche madre. ¿De qué ir por él, güey? O sea, no manches, güey. O sea, no manches, mamá. El topón, estoy guarré y chanclas y todo. Tú dile, tú dile. Es que me da miedo, güey. Están en una mansión literal. Está hermoso. ¿Yahir? No te emociones, güey. Pásale, pásale. ¿Yahir? No, abrir, güey. No, no, no. ¿Te ha costado? Claro. ¿Yahir? Eh, güey, perdóname. ¿Cuál es la tía hablar contigo, güey? Pero, güey, pero sin pelear, güey. O sea, nomás quiero hablar contigo, güey, sin pelear, güey. Sin pelear, güey, o sea, nomás. Y tú lárgate, cabrón, tú lárgate. Eh, mira lo que me hiciste. Güey, ya. Estamos grabando, güey. Nos estamos grabando, güey. ¿Qué es eso? Nos estamos grabando, güey. ¿De qué hablas? Ya, güey. Es fair, bro. Es fair, bro. ¿Qué es sin pelear, güey? Eh, es fair, bro. A ti cálletelo así. Güey, estoy pidiendo para calmarlo, güey. No, 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 no. ¿Qué? ¿Tú quieres que te despida? No estás despeñada, güey, güey. Bueno. ¿Me vas a despedir? Le pigo. ¿Me vas a despedir? Le pigo con todo. Y no me vas a arginiquito. Es que para allá de Argentina. ¡No! Ya, güey. Ya, güey. Ya, ya, ya. Es broma, güey. Es broma, güey. Es broma, güey. Es broma, güey. Es que no lo estás grabando. ¿Por qué crees que tiene una cámara ahí, no en su cara? Hola. Lo amo. ¿Cómo voy a hacer eso, güey? Se lo hago mucho. No es cierto, güey. Yo no acabo de enterar, güey. No, no, no. Esto es broma, güey. Bueno, yo le dije... ¿A poco de broma, güey? ¿A poco de broma? Es broma. Es broma. Es broma, güey. Los dulces favoritos de Yair. Hermano. Oh, la perda, güey. ¡Andale, güey! ¡Andale, güey! La mamá no puede entrar con la mamá. La mamá no puede entrar con la mamá. Yo no puedo hacer eso, güey. Jamás en mi vida, hermano. Jamás. ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh! ¡La perda! ¡Mira! 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 Amigos, creo que cayó. No sé si todavía está medio enojado. No se la peló de fin que año. Sí, a Chile cayó, cayó. Entonces... Vamos a ver qué hacemos. Hermano, vamos a ver películas. No, 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 no. No va a caer, va a caer. Eh, broma, güey. Despídete, güey. Despídete. Venga. Adiós, caray. Ma, venga, güey. Yo también. Ma, venga. ¡Ay, no! Sí se enojó, eh. La verdad me gustó mucho la broma. No me la esperaba para nada que Eric Baldo lo haga. O sea, tenía todo para hacérsela también porque hicimos el video de preguntas incómodas y justo salió lo de Eric Baldo que un suscriptor preguntó. Y bueno, mira. Estuvo muy buena la broma, la verdad, chicos. Me gustó mucho. Esa fue mi reacción. No lo había visto antes como para hacerlo aquí con ustedes para que vean mi reacción real. Estuvo muy divertido, la verdad. Me gusta ver... Me gusta ver a Shelly enojado de vez en cuando porque, ¿saben él? Él me hizo enojar y llorar varias veces, así que está bien. Y lo de los diamantes, todos los diamantes que le gasté. Bueno, eso estuvo muy épico. No me lo digan que no. Estuve muy nerviosa en ese video. No lo reaccioné para contarles detrás de cámara y todo eso, pero estuve muy nerviosa porque literal Andrés estaba ahí de cómplice y bueno, fue algo así como... Fue algo como para hacerlo rápido. Espero que les haya gustado mucho este video. La verdad, los extrañé mucho. Recuerden que voy a estar agregando todas las preguntas. Que tengan muchos likes aquí abajo en los comentarios. Así que dejen muchas preguntas porque van a aparecer y les voy a saludar también en ese video. Así que dejen esa pregunta así sin miedo. Sin miedo al éxito. La dejan ahí. Y van a aparecer en el video que voy a subir dentro de dos días. En Navidad. Les quiero mucho. Recuerden seguirme en Instagram que estamos muy, muy, muy cerquita del millón de los 900.000. Después ya vamos al millón ahí en Instagram Nashi. También recuerden seguirme en TikTok. Que por cierto, estamos celebrando que hemos llegado a los 3 millones en TikTok. Muchas, muchas gracias. Los agradezco un montón. Ah, otra cosa. Si has llegado hasta acá, deja tu ID porque vas a estar participando por unos angelicales rojos. Que yo te los voy a regalar personalmente. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, seguirme en Instagram. Y dejar tu ID aquí en los comentarios. También dejarle un like al video, ¿no? O sea, este también es otro bellecito. En fin. Los dejo. Los quiero mucho. Les dejo todas mis redes sociales. Los amo. Disfruten mucho Navidad. Aunque este no va a ser el video de Navidad. Lo voy a subir al 24. Para desearles una hermosa noche buena. Con su familia, con sus amigos, con sus novias, novios y todo eso. Los quiero mucho. ¡Mua! Cuídense. Bye, bye. Bye, bye. 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 Bye bye. ¡Gracias!